Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a adivinar que videoclip tiene mas visitas Nos van a poner un videoclip a un lado Nos van a poner otro videoclip al otro lado Y yo tengo que elegir uno de los dos El que crea que tiene mas visitas Hay videoclips que no vas a conocer Seguramente Le doy a play, empezamos y a ver que pasa Primera pregunta Vale Vamos fuertes eh Buah, vamos muy fuertes Vaya barrera hacia Bizarrap Creo que la cancioncilla de Bizarrap con Shakira tiene mas eh Voto Shakira ¿Te atreves a adivinar cuantas vistas tiene cada video? A ver A la mierda Y encima me lo ponen ahí, ahí 690 millones de visitas Versus 709 millones de visitas Tampoco es que digas no Te vamos a poner uno que tenga una diferencia de No se, 200 millones de visitas No, que estén cerca Se llevan 19 millones de visitas Es una burrada eso Ya me gustaría un video con 19 millones Buah Aquí creo que voy a votar ya a Justin Bieber sin ver la B Baby, 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 baby Buah Nah, Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber Voto a Justin Voto a Justin ¿Ves? Y estamos hablando aquí de billones, eh Esto dirás ¿Cuántos ceros son? Muchos Muchísimos Tengo miedo y todo Veamos los siguientes videos A ver Vale, esta tiene que tener un huevo de visitas Pero Bad Bunny versus Bad Bunny Difícil versus difícil Qué canción creo que he escuchado más O es que las dos han sido muy escuchadas Voy a darle a... a... Me porto bonito A la B Voy a darle a la B Dime que sí Dime que sí Fácil Pero es que están ahí, ahí Madre de Dios La de visitas que tiene el Bad Bunny este Una burrada Venga Te no sé ni cuál es Please me Vamos a barrer hacia Rosalía Producto nacional Rosalía versus Cardi B Bruno Mars ¿Bruno Mars no es español? Bruno Mars tiene nombre de españolito, ¿no? Eh, Rosalía Rosalía Con altura Ahí está Vamos No me gusta la canción nada Pero vamos ¡Viva la Rosalía! Me cae bien Estos son dos videos virales Buah Gangnam Style Sin ver la B Gangnam Style, gente Vamos a bailar Oh, un perrón Que toda la gente brinca de emoción Temazo, eh Pasito Perrón Temazo Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Gangnam Style Hostia, por desgracia, eh ¿Cuántas visitas tiene Pasito Perrón? 69 millones de visitas Pasito Perrón Me gusta mucho esa canción, de verdad Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Andoni Versus Can I stop the feelings? Can I stop the feelings? Creo que voy a quedarme con... Buah, es que las dos son complicadas Va, Rihanna Work No estoy contando las que llevo bien y las que llevo mal Le estoy dando ya más trabajo a mi editor Andoni Cuéntame, por favor Que yo no sé contar Warren A A la verga La verga Eh, Can I stop the feeling? Era la buena Uff 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 Party Rock Anthem Versus On The Floor Te voy a marcar la A, eh Buah, la A me marcó mucho Gracias a Party Rock Anthem Me sé bailar algunos pasitos de shuffle, eh La A, gente La A Viva Viva Party Rock Uff Uff Ahora le voy a votar a Taylor Swift, eh He escuchado más la de Taylor Swift que la otra Es que la otra creo que ni la he escuchado Imagínate cómo está el patio, ¿no? La B La B, la B, la B La B Eh, era fácil Es que la primera no, ni la he escuchado, eh No salió de Estados Unidos Seguramente sí Pero no la he escuchado, lo siento Ah Vamos con el rey del pop Ah, Nirvana versus Michael Jackson Uff Las dos son muy buenas Pero juraría que Michael Jackson Michael Jackson, ¿no? Se lo peta Nirvana es potente Hostia Es que es un temazo el de Nirvana, eh Pero yo pensaba que como era Michael Jackson Pues ya está Era la alternativa La Nirvana Pa' tu casa sin pijama, gente Pa' tu casa sin pijama versus Es que las dos han sido sonadas Hasta en el DNI Yo sacaba el DNI de la cartera Y estaba ahí uvecito Escuchando música, de verdad Y estaba escuchando las dos a la vez Dura Daddy Yankee Dura Daddy Yankee, gente Dura Duramente ha sido una pena Nos vamos A la siguiente Drake Drake versus Cuenta como K-pop Drake versus Corea entera Eh Las dos son temazo Pero juraría que hay más fan de Drake Que de la otra Del Blackpink Drake Gente Y va Drake Uf Aquí lo he pasado mal, eh Estará difícil A ver No me la sé El maquinón Versus Buah Rau Alejandro, eh Aceleraste mis latidos Esa la escuche, vamos ¿Por qué? No me jodas El maquinón Gente El maquinón Todo de tierra Mola más Oh Buah Buah Qué difícil está esto La virgen Justin Timberlake Mirrors Me la juego a la vez Justin Timberlake, eh Ah Barra ¿Por qué? Pero por nada Por cien millones de visitas Tampoco tanto, ¿no? A ver Buah ¿De mazo de Cheren Versus? Despacito Nada Es que las dos son potentes De cojones Despacito De Luis Fonsi, va Venga Barro para hispanohablantes Bien Muchas gracias A ver Yo soy tu bominola Yo soy tu bominola De mazo cuando eras pequeño Versus En la radio hay un pollito Ah, pollito pío siempre Pollito pío, gente Pollito pío Pollito pío Vamos Acuerdo de ir a clase Y estar escuchando El pollito pío Por la calle Dale Sia o Ariana Grande Sia Venga, la Sia Sia Ahí estamos Mira qué bien Mira qué bien Soy mentalista Leo el vídeo, gente Leo la mente del vídeo Vale Ah, Shakira, ¿no? Karol G Shakira, ¿no? Esa pluma Esa pluma afuera, gente Shakira Era fácil Era fácil Sencillita Buah 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 Linon o sugar Eh Linon No, cambio Sugar 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 La Sugar Vamos Es cambio de última hora Ahí, bueno, ¿eh? Como te Pam La metí Full guaca guaca No me pongas Fuera Fuera Verga Cintura sola Pff, esta la he bailado, ¿eh? Guaca guaca no, pero La mano arriba, cintura sola Pues esto te lo bailo fácil, ¿eh? Buah Cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro Shakira, lo siento Danza Kuduro Verga Pues ya está Shakira Siempre Shakira, ¿eh? Uh Los dos son temazo, ¿eh? Nah Me voy a quedar con la B Somebody that I used to know No, 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 no La B, la B, la B La B Ay, joder Ay, ¿por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? Ni que perdiese dinero Podría hacer algún día Perdiendo dinero o algo, ¿no? Buf Es que la de Karol G Esta tampoco se ha escuchado mucho, ¿eh? No sé si tirarle a A Cupid Que ni la he escuchado la primera Karol G Confío en ti Muy buenos Como me falles No te... Menos mal Gracias, Karol Gracias Digo, como me falles Ya no la voto más, ¿eh? Siguiente Esta fue una locura Y esta también Pero la... La... Cien Paul La... Taylor Swift Lo siento Taylor Swift Haber cogido el jet menos Es lo que hay Ganó la... Siguiente Ni idea Que yo no tengo la culpa De verte caer La B La B, la B, la B Vamos Vamos Que se os cae Que se os cae Eh... Bang, bang Ah, que se os cae, gente Que se os cae La A Que se os cae No Que se os cae Que se os cae Siguiente Vale Eminem Rihanna Es que es combo de muerte Yo creo que Eminem Rihanna Ganan a Bruno Mars, ¿no? Eminem Rihanna Van fuertes y ganaron Eminem Rihanna Era obvio Era obvio Buah, esto es discoteca 2012 Y Don't Wake Me Up también La... Starships yo creo que lo petó más Nicki Minaj Ahí está Ahí está Este era temazo Buah, voy a votar la A Porque tiene más antigüedad Pineapple, Apple Pen La, la Bitches no ¿Cuál crees que tiene más vistas? Bitches no Hey Pero porque es muy reciente Bitches y fue como un meme Lo otro fue un meme Pero yo creo que se expandió más, ¿eh? Era más sencillita Al no ser solo en un idioma Bueno, sí, es en un idioma Pero muy sencillito Pen, pineapple, Apple Pen Lápiz Boli Bueno, boli Es que muchas cosas Megan Trainor, ¿no? Le voy a dar a Megan Trainor Le doy a Megan Trainor La B Marco la B ¿Por qué? A ver Temazo 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 también Eh Harry Styles O Karol G Voy a decir Harry Styles, ¿eh? No sé por qué No sé por qué Llámame loco, pero Harry Styles No No Te mazo ¿Critanio? Adel, confío en ti Confío en ti de corazón Canción triste Adel Bien Vamos La, 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 la La, la, la Yo creo que la, 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 la Llegó tarde, pero la, la, la Mike Tower sacó la canción de la, la, la Y hasta que no pasaron unos meses No lo petó Creo que esa era la data Siguiente Vale Va, Ariana Grande Ariana Grande Pues no Vaya Pues no, Ariana Grande Siguiente Yo votaría ya la A Sin ver la B Votaría la A A ver Que es Batman y Arcángel Yo creo que Un pizza, ¿no? Un pizza con Quevedo Un Quédate La canción con más vistas Es la alternativa A Ah, bien A ver Nos vamos al BTS Cuidado porque aquí tengo que contentar a los fans de BTS Ah, Bad Bunny, mierda BTS, BTS BTS, ¿eh? A ver BTS, gente A tope Yo creo que la A, ¿eh? Yo creo que la A Ahí está BTS Vamos, BTS Tope con BTS Siguiente Wow Las dos son muy potentes Va One Republic Counting Stars La B No olvides suscribirte Es que en el Taki Taki hay mucha peña, ¿eh? Ah, Taki Taki La B, la B Taki 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 Vamos Taki Taki Marrón 5 Versus Bah, te digo un Daimons, ¿eh? Rihanna Daimons Sí, sí La B Vamos Si tengo que votar una Me mola mucho más la de Stay La de Stay es guay Money también mola Pero Stay es Stay Stay es Stay Ah ¿Vale? Buah Nah, let me love you, ¿eh? Digi Snake Y Justin Bieber La A La A Ah La B Voy a votar la A ahora Porque llevamos mucho en la B, creo A ver La A Esta creo que sí que va a ser la A, ¿eh? La A yo la he escuchado La B no Fíjate tú BTS Versus Blackpink La, la, la Blackpink Ahí está Vamos ¿Ahora? Esta te puede creer que no la he escuchado Voy a darle a la B, ¿eh? Es que la A no la he escuchado La B este mazo, en verdad Voy a darle a la B Las dos están bien Bueno, por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito, gente Tampoco nos pongamos que estillosos Estará difícil Ahora voy a votar la B Llevamos dos en la A A ver Ah, voto la A otra vez Voto la A Va a salir la A otra vez La, la, la Bien Si tú pillas todas las visitas de internet Respecto a la canción esta Respecto a la A Te sale la A La, la Yo creo que es la Pero claro Contando Que nadie ha visto el videoclip Que nadie ha visto la canción original Va a ser la B A ver Movimiento naranja El YouTube Movimiento naranja Oye, me acuerdo, ¿eh? Ves que esta es difícil, ¿eh? La, la, la La tiene que tener más No me jodas ¡No! Es lo que os digo La canción A Ha sido escuchada a nivel mundial 80 millones de veces Gracias a TikTok y más Más de 80 millones 80 billones 200 mil billones De veces Me atrevería a decir Y movimiento naranja Fue meme importante, ¿eh? Esto llevó a España Movimiento perruno Diversión entre tus manos Movimiento naranja era guay Yo quiero ver como ella lo menea Vale, con calma Me gusta mucho Pero porque la canción original de Snow Es la polla Es tremenda Y luego tenemos Dance Monkey Dance Monkey, ¿eh, gente? Con calma este mazo, sí No sé las visitas que tendrá, ¿eh? Pero con calma me mola ¡Oh! Tendría que haberme guiado Por Daddy Yankee Me moló mucho la A Porque yo no soy mucho De escuchar este tipo de música Pero sí que escuché la original La de Snow Informer Eso mola A ver Siguiente No la he escuchado Pero es Dua Lipa Miedo me da Mi gente Aquí está Aquí está tu gente La B Aquí está tu gente Voto mi gente Voto mi gente Vamos ¡Vamos! Dio por saco, ¿eh, la? Esta la ha escuchado mucho Sin querer BTS a tope BTS Viva Corea BTS Corea del Sur Del Norte No sé BTS BTS Cuando los coreanos del norte Tengan internet abierto Diré ¡Viva Corea del Norte también! ¡Vamos! Ahora como no me escuchan Sigamos ¿Vale? Firework, gente Katy Perry La canción con más vistas Katy Perry ¡Bien! Y mazos, ¿eh? Los que están poniendo Ah, Talk Dirty Talk Dirty, gente Jason de Rugo ¡No! Hostia, por mucho, ¿eh? Aquí ya me he equivocado liándola, ¿eh? Katy Perry Roar Esto me parece un meme Pero los que cantan... Bad Bunny Un por ciento La respuesta es la alternativa A ¡No! Bad Bunny, me fallaste Me fallaste en el alma Joder, yo te quería Siguiente Believer A Believer The Imagine Dragons Venga, va Venga, va Es que son complicadas, ¿eh? Yo es que en mi cabeza estoy intentando acordarme de cuál he escuchado más Para poder votar Y me está sirviendo, ¿eh? No sé cuántas llevaré bien, pero creo que ni tan mal The Weeknd Ah, sorry, sorry, gente Sorry Dale, Bieber Dale, Bieber Ay, ay, ay Viva Bieber, ¿eh? Me gusta mucho más la versión de Willyrex, gente La B Waiting for you Las dos son muy escuchadas Y creo que va a ser la Cristina Perri, gente La B, ¿no? ¿Qué video tendrá más vistas? Buah, la B Buah, era difícil Era difícil para hacerte, gente ¿Vale? Vamos con la playa Pa' curatela La Elige una alternativa La, la, la Bien Happy De Pharrell Williams, gente Happy Buen rollito Happy Full happy No ¿Por qué? ¿Por qué tiene más visitas el A? No voy a hacer el Sharon, ¿eh? Hello from the other side Desde aquí también Adel, te voto ¿Podrás tomar una decisión? Hello Hello It's me La, voto la A Sin ver la B, voto la A La A Votó la A por el lore Votó la A Esto se puso difícil Votó la A Vamos La A ¿Qué crees que tiene menos vistas? La, la, la Vale Llegamos a la pregunta bonus Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Scooby-Doo Papa Dame tu cosita O Scooby-Doo Papa Esta no me la ponen, ¿no? Voy a decir La A No, la B, Scooby-Doo Papa Dame tu cosita 4.6 billones Una locura Nah, Scooby-Doo Papa no tiene tantas Lo he buscado Y es Dame tu cosita, ¿eh? Tiene un A Cuideos lı Cuideos Var Cuideos Cuideos Tiene unos Cuideos 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 Con Cuideos ¡Suscríbete al canal!